... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Tengo delante una página de un periódico español con un título muy socorrido como veremos más adelante llamado El Heraldo Así había sido fundado por dos protestantes madrileños en Cataluña en Figueres concretamente y en la edición número 551 que se puso a la venta en agosto de 1932 tenemos un artículo que bien nos puede servir de introducción para el personaje que tratamos ahora José Marcial Dorado La introducción al artículo que voy a leer en su integridad es esta Republicano de Abolengo orador fogoso y periodista de combate protestante consecuente concejal derrotado hace 25 años hoy diputado electo por Sevilla a las cortes constituyentes por 42.000 votos José Marcial Dorado añado solamente este dato ahora nació en Cádiz y murió en La Habana entre las muchas cosas que ahora iremos recordando destaca como en el viejo y en el nuevo mundo fue un colportor y director de colportores Leo ya integró este artículo del heraldo José Marcial Dorado electo diputado por Sevilla a las cortes constituyentes de la República Española Sevilla la encantadora Sevilla ha sabido premiar lo que vale una vida entregada hace años totalmente y con desinterés manifiesto al servicio del noble partido republicano llevando a Pepe Marcial como cariñosamente le llaman los sevillanos a ocupar uno de los escaños en el histórico palacio de congresos de los diputados en la hoy republicana villa de Madrid desde sus mocedades noble y liberal se sumó a la causa del ideal republicano para la nación española y la abrazó con todos los ardores de su alma idealista codeándose en la lucha con los viejos combatientes de la primera república el espíritu dinámico Sevilla y sus pueblos comarcanos son testigos de sus arrestos en la batalla electoral y su crecimiento ante las amenazas y las coartadas de los reaccionarios orador orador fogoso conceptuoso y convincente supo mantener vivo el fuego sacro del ideal en las multitudes que veían en él a uno de sus más esforzados adalides en días de lecciones su esfuerzo se multiplicaba llevando el ánimo y la confianza del triunfo a sus huestes y no sólo cooperó con su partido desde la tribuna electoral y en la organización partidista sino que también desde las columnas de la prensa mantuvo a raya a sus adversarios políticos las páginas del coreano la libertad y otros periódicos republicanos conservan los brillantes artículos productos de su hacendrado patriotismo en los cuales no se sabe qué admirar más si la pulcritud y belleza del estilo o la agresividad e ironía del pensamiento protestante convencido nunca perdió la oportunidad que se le ofrecía para predicar públicamente el evangelio de Cristo por eso se vio perseguido preso y procesado esto no le arredró y a la par que llevaba al pueblo las ideas republicanas también le servía el dulce e inigualable mensaje del evangelio él sabía que el cuerpo perece mientras el alma es imperecedera allá por el 1905 se celebraban en Sevilla elecciones municipales los diferentes partidos monárquicos ante la pujanza y organización del partido republicano se coaligaron para derrotarlo para el quinto distrito municipal un distrito netamente clerical en donde los curas tenían la sartén por el mango fue postulado José Marcial Dorado esto bastó para enardecer a la gente de Sotana y que se dispusieran a combatir al hereje e impedir que un hijo del demonio comillas claro se sentara en el angelical recinto de los capitulares sevillanos había que detener la avalancha de gentes que son una ofensa para nuestras veneradas tradiciones y creencias decía el obispo y con todos los curas y sacristanes del distrito se tiraron a la calle para derrotar al hereje a pesar de toda la influencia clerical y caciquil y de los fraudes José Marcial Dorado fue solamente derrotado por dos votos dos votos más y el hereje entra triunfador en la casa pasada las elecciones decía mi derrota es un triunfo más que me regocija amigos muchas gracias me habéis elevado a la categoría de personaje espínola os lo premie que yo tengo oro con que pagaros que yo no tengo oro con que pagaros para defender mi evangelio y mi república he cobrado nuevos brillos lectores míos nos revelan estas palabras al hombre de cuerpo entero hace 13 años vino a América para ocuparse del cargo de secretario de las santillas de la sociedad bíblica americana esto no le impidió para que él siguiera paso a paso el movimiento político español hasta que al caer la dictadura se derrumbara la monarquía con el advenimiento de la república voló a la madre patria y al llegar a Sevilla sus correligionarios de 30 años de lucha y de combate le premian sus pasados desvelos llevándolo a las cortes constituyentes por 42.000 votos y los protestantes españoles le dan su representación en la comisión que ha de dictaminar sobre la separación de la iglesia y el estado hermoso contraste hace 25 años derrotado para concejal municipal por dos votos hoy electo diputado a cortes por 42.000 votos allí desde su asiento en el congreso de diputados será José Marcial dorado una antorcha que brillará con luz propia iluminando la conciencia del pueblo español en esta hora reconstructiva y como fiel aval ya del señor estará vigilante y atento en la defensa de la libertad de culto y de su conciencia sepa el amigo y el hermano cuánto nos regocija cuánto nos regocijan sus triunfos con esta visión del artículo que firma para mí un desconocido Juan Rey Lin vamos a volver al origen en la tacita de plata como se conoce la ciudad de Cádiz al sur de la península ibérica allí él vio la luz primera allí inició su educación escolar al ser su padre colportor por cierto trasladado a Sevilla en condición de agente de la sociedad bíblica británica y extranjera continuó sus estudios en la capital de Andalucía luego pasó a Francia de nuevo en España hizo el doctorado de filosofía y letras y la licenciatura en derecho civil y canónico por la Universidad Central de Madrid que hoy conocemos como Universidad Complutense su tesis doctoral versó sobre la mística en el siglo XVI confieso que aunque llevo años siguiendo el rastro que dejó en Madrid en Sevilla y en otros lugares no he conseguido encontrar esta obra seguimos recordando que al publicarse nos dice su primer biógrafo el cubano a Pereira Alves que fue muy bien acogida por la crítica tanto en España como de América a finales del siglo pasado y principios sería el siglo pasado sería el 19 y principios del 20 trabaja con la sociedad bíblica británica y extranjera como agente primero e inspector más tarde de la sociedad bíblica en Andalucía residiendo en Sevilla su domicilio tanto de soltero como ya casado tras la muerte de su padre en 1903 fue la plaza de San Francisco donde tenían el depósito de venta de Biblias y en los balcones de tres plantas de este edificio hoy sustituido por el actual edificio que alberga el Banco de España la representación del Banco de España en Sevilla tenía colocados a la altura del tejado sociedad de publicaciones evangélicas un cartel grande sociedad bíblica y otro en la parte inferior las sagradas escrituras en 292 perdón 291 idiomas varias postales de la época nos muestran estos letreros que por cierto cuando llegaba la Semana Santa y las procesiones los distintos pasos y centenares de encapuchados pasaban por allí los más reaccionarios católicos querían que desaparecieran les parecía ofensivo que en el recuerdo de la pasión de Cristo se pudiera leer que existía la sociedad bíblica que la Biblia se traducía a muchos idiomas mientras estuvo en Madrid siguió con su formación una formación que le mantuvo en un tiempo como periodista como profesor y así fue formando su familia tengo una foto donde aparecen José Marcial Dorado Doña Salvadora su esposa y sus hijos Fernando Francisco Carlos José y María en Sevilla desplegó una gran actividad como periodista y donde más he podido seguir sus textos y algunos aspectos de su vida familiar es en la Libertad Diario Republicano de la TAR el 22 de junio de 1908 en lo que era el número 357 de este diario hay un recuadro anunciando la muerte del niño Pepito Marcial Charlo que había fallecido en Madrid el 19 de junio de 1908 a los 4 años y 8 meses de edad tan conocido era por la prensa no solamente sevillana sino por la prensa de todo el país que fueron muchísimos los textos que reflejaron esta triste noticia para José y Salvador en la edición citada aparecen las opiniones del liberal de Madrid el país de Madrid el liberal de Sevilla España nueva el heraldo de Madrid revista cristiana esfuerzo cristiano progreso y libertad de Huelva la unión de Jerez lo que muestra sus muchas relaciones y los recuerdos él siguió trabajando y tenemos también delante una fotografía que esperamos los que consultáis mi facebook podáis ahí verlo con un grupo en 1933 en Coria del Río él también nos dejó escrito varias de sus experiencias como periodista como político como proclamador como él decía de el evangelio y de la república y fue reconocido y honrado con notables distinciones de academias y sociedades que querían reconocer la cálida intelectual y también la humana él se fue director también de los colegios mixtos que tenía la compañía minera del centenillo en cerca de Linares en la provincia de Jaén y después de estar publicando algunas obras como una novela La Cruz de Coralito premiada en público concurso y que retrataba los últimos tiempos de la inquisición y sus intrigas en el aljarafe sevillano y que fue publicada en Madrid en 1908 él en 1917 recibió una invitación por parte de la sociedad bíblica americana para que se encargara de la agencia en Centroamérica y así trasladó su residencia primero a Puerto Rico San Juan de Puerto Rico y más tarde a La Habana y de allí también supervisaba el trabajo de distribución bíblica en Venezuela tenemos una evocación de su trabajo como Colportor en España pero en un periódico de El Salvador la República Centroamericana que le cede el editorial del número de junio de 1931 y donde él se alegra de la proclamación de la Segunda República 14 de abril de 1931 en España voy a leer un poquito de la introducción de este artículo a los que hemos vivido 30 años de lucha suspirando por la liberación del pensamiento nos parece un sueño esta apoteosis de libertad que de súbito ha inundado toda España en lo más íntimo en lo más hondo de nuestra alma allí donde se velan con respetos sagrados los puros idealismos indemnes todavía al corruptor contagio esta aparición triunfadora de la democracia irradiando luz a todos los continentes del suelo hispano se nos figura como el alumbramiento de un pueblo nuevo que reafirma las bíblicas profecías del divino Galileo también queremos recordar porque hemos trabajado directamente en el archivo del del congreso de diputados de Madrid como se conservan allí en el en el álbum de los constituyentes su retrato en los en los boletines aparece pues las comisiones en la que participó con los otros diputados de Sevilla ya esto ocurre desde el 28 de julio de 1931 y hasta el 33 cuando ya se proclama la nueva constitución va a seguir en España va a seguir en el congreso pero terminada esta función él considera que debe volver a América para seguir con la gran pasión de su vida él escribe muchísimo en la prensa evangélica y secular de Puerto Rico lo mismo en la prensa secular y religiosa de La Habana y es como ya se adelantaba un combatiente muy informado con mucha información voy a leer aquí parte de lo que él llama un artículo una colaboración en El Heraldo en este caso es no El Heraldo de que os había hablado antes de España sino en este caso El Heraldo es un periódico bautista de El Salvador y él comenta el premio de la paz y dice en el año 1930 que pasó a la historia dejando Estela triste de grandes recuerdos el premio Nobel a favor de los promotores de la paz fue otorgado a dos prominentes evangélicos político uno eclesiástico el otro del primero Kellogg exministro de Estado de Norteamérica de actuación muy discutida nada nos cumple decir del segundo Natán Soberlón arzobispo luterano de Usala Suecia un comentario alentador nos parece preciso en estas horas de inquietud y de dolor universales este premiado es una de las figuras más destacadas del protestantismo mundial vicepresidente de la alianza universal para fomentar las relaciones internacionales mediante la iglesia viene siendo por muchos años el vocero más ardoroso contra todas las luchas bélicas en los campos cristianos de la Europa suspicaz y violenta su actividad en estas propagandas es continua y fuerte su entusiasmo admira la influencia de su verbo rotundo dispone a la simpatía y a la sujeción otra cosa que queremos ya terminando estos pequeños retazos de su vida que él en ningún caso se olvidó de la tierra donde nació de España y cuando España por la rebelión contra esa segunda república se inicia la guerra fratricida él va a hacerse eco en Cuba donde ahora reside y organiza con cerca de más de una veintena de pastores evangélicos que se habían refugiado ahí en la isla una junta de aplicación en toda la isla una junta de auxilio a los evangélicos en España interrumpimos aquí esta lectura que Dios mediante va a servirnos para iniciar el programa que dedicamos a su obra literaria escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios en lugares no 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 en en tierra se explica en